Denunciaron a dos trabajadores, decían que estaban robando perros afuera del metro Tacuba. Cerro de los trabajadores, decían que estaban robando perros afuera del metro Tacuba. Cerro de los trabajadores, decían que estaban robando perros afuera del metro Tacuba. Cerro de los trabajadores, decían que estaban robando perros afuera del metro Tacuba. Estas personas surten a alguna taquería. Aquí en el inmueble se encuentra un mueble de esos que son para partir carne. Cerro de los trabajadores, decían que estaban robando perros afuera del metro Tacuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.